Continuamos con las noticias y serios problemas a causa de la falta de energía eléctrica y agua en el hospital regional de San Marcos están causando molestias. Aquí está la nota. Algunos servicios se han paralizado en el hospital regional de Malacatán del departamento de San Marcos debido a la falta de energía eléctrica. El problema se viene padeciendo desde hace varios días. El problema que se tiene por falta de energía no es por falta de pago del hospital hacia de OXA sino por el mismo sabotaje que a veces hacen los pobladores de los lugares salen daños al hospital afectando indirectamente a dicho hospital. Los servicios donde se han tenido más problemas es en rayos X, ultrasonido y laboratorio. Las autoridades de salud han colocado una planta generadora de energía pero diariamente están gastando demasiado dinero y que el presupuesto no les alcanza. Pues ahorita se está incurriendo en gastos extraordinarios porque se está pagando más o menos factura de 2.500 a 3.000 carteles de combustible para que puedan funcionar los hospitales. El presupuesto no es que alcance sino que ese dinero no está contemplado para esa derogación que se está haciendo. Más adelante se tiene que ver qué otro mecanismo se puede hacer para reponer ese dinero que no está presupuestado para ese gasto de combustible. Han sido cientos de personas las afectadas que diariamente buscan los servicios de salud por los cortes constantes de energía en la zona costera marquense, por el problema que mantienen varios municipios con la distribuidora de energía Sociedad Anónima de OXA. En algunas comunidades llevan año de no pagar un solo centavo por el servicio a la empresa y se oponen a que se les den mantenimiento a la línea de conducción de electricidad y que llevan al colapso de las mismas. En San Marcos, Carlos Barrios, Telediario, Información Actual.